Viene otra etapa, otra etapa difícil porque los trabajos de demolición no los puedes hacer así nada más de ir a demoler las viviendas porque debes de tener la precaución y el cuidado de no afectar a tus vecinos que pudieran no tener daños tan graves, ¿no? Y el hecho de no hacerlo bien, pues pudieras perjudicarlos. Ustedes saben que arrancamos el domingo en las brigadas de los censos sobre los 20 municipios más afectados. Estamos calculando terminar con toda la información el viernes, pero hoy por la tarde ya se tiene reunión para el jueves iniciar lo que viene siendo las vialidades urbanas, los levantamientos de afectaciones ya en vialidades urbanas, o sea, dentro de las colonias, para poderlos tener también el viernes. Entonces se entregan esos dos subcomités, esos dos resultados, para entonces que nosotros ya la siguiente semana, que es cuando vamos a empezar con la Fuerza Tarea de Reconstrucción Jojutla-Zacatepec, tengamos toda la información y vamos a dividirles a cada empresa su comunidad para que vayamos trabajando en orden. Y como afortunadamente Jojutla recibió muchísima ayuda, pues que lo hagamos ahora de manera ordenada, ¿no? Que estén las maquinarias que se requieren, que no se estén ahí peleando una y otra, que no nos estemos estorbando tampoco para realizar los trabajos y bueno, siempre la 24ª zona militar estará apoyándonos sobre todo para no exponer a la comunidad, para cordonar el lugar, para que haya seguridad y también protección civil.